Con nubes de humo despejo mi mente Llevo cicatrices, tal vez me hacen fuerte Fracasos enredos pasé anteriormente Y la muerte en aquel accidente Como alerta porque no confío Hay mucha maldad disfrazada de amigo Amores no quiero tuve mis placeres Mejor me dedico a mis papeles verdes Tal vez Hago cosas buenas que parecen malas Facturo cabrón yo toda la semana Serenas pirañas miren como subo El dolor y el fracasso nunca me detuvo Tiro la moneda y cayó a mi favor Cuando estaba abajo conocí el error Puramente fría si me va mejor Con el puro humo me relaja el blow No busco problemas eso los evito Mejor se lo dejo todo a mi saltito Que me fue quitando a los mal amigos Y a los enemigos esos ya están fritos No mire la muerte en aquel accidente Solo son recuerdos que enredan mi mente Cuando tiro arriba 24-7 Aquí en mis lantejas con toda mi gente Yo no quiero amores Solamente me enamoro del dinero Tuve mis placeres Si te cuento formamos un putero Actitud en grande Amanezco entonado con corridos Con pura tecate Soy el bille que andamos entorgidos Con nubes de humo despejo mi mente Llevo cicatrices tal vez me hacen fuerte Fracasos enredos pasé anteriormente Y la muerte en aquel accidente Y la muerte en aquel accidente Serenas pirañas miren como subo El dolor y el fracasso nunca me detuvo Ya está completo el jale Allá en Odessa Y la hace el compa Eric Pilotas pa' jalar Juntos con los piñe Ya saben quién son Pegando a los pendejos por el red show A veces en mi tierra me han mirado Andando entre caballos y ganado Todo lo que yo tengo lo he ganado A mi San Judas lo traigo Look at me, I'm here Eres un verbe, sacuro dos por mil Look at me, I'm here Yo nunca he cambiado, siempre he sido así Look at me, I'm here Mírame a la verga que yo estoy aquí Look at me, I'm here Eres un verbe, sacuro dos por mil Hay un gallito de la buena Hay cada loco con su tema Hay un gallito de la buena Hay cada loco con su tema Esta canción va dedicada Para el que vivía La segunda versión Hay cada loco con su tema Hay cada loco con su tema Un saludo De parte de él Para la familia de Coahuila Y de Mila en Texas Y de Oversa Y de Oversa Y de Oversa Otro hombre Otro hombre Otro hombre Otro hombre